Hola, invito a todos los adolescentes mariñeses de 13 a 17 años a participar de Luces Cámara Región. Puedes grabar tu video con un dispositivo móvil o con una cámara prestada. En tu video tienes que decir por qué es divertido vivir y crecer en nuestro departamento. En tu video también puedes mostrar mitos, leyendas, historias y curiosidades de nuestro departamento. Recuerda que el video lo debes grabar y editar tú mismo, sin ayuda de ningún adulto. Tu video debe durar máximo 3 minutos y tus padres deben firmar los formatos de participación. Con todo este material debes decir por qué es divertido crecer en nuestro departamento. Participa en Luces Cámara Región.